¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Taberna de Mou ¿Está el señor Riau? ¿Quién? Riau, de nombre Smith Un momento, voy a ver ¿Hay aquí algún Smith Riau? ¡No me oís! ¡Alguno sois Smith Riau! Ya he picado Oye sin vergüenza, el día que te toques a que mato Le voy a partir los corazones ropaquitas Taberna de Mou, Mou, él habla Oiga, ¿está Al? ¿Al? Sí, Al, de apellido Cólico. Un momento. Llaman a Al. Al Cólico. ¿Alguno de ustedes es alcohólico? Un momento. Oye, rata cretino cobarde, como me entere un día de quién eres, te mato. Y ahora es la diversión del aperitivo. Caberna de Mou. Está Empel. ¿Quién? Y apellido Otas. Voy a ver. En pelotas. Que se ponga el teléfono en pelotas. Caberna de Mou, la casa donde nació el cóctel de Paraguaya. Señor Topocho, el nombre... Dompi. Un segundo. El señor Topocho. Dompi Topocho. No hay por aquí ningún Dompi Topocho. ¿Dompito Pocho? Escucha, ranacuajo, hijo de una pulga. Cuando te eches guante te voy a sacar los ojos. Caberna de Mou, Mou, el aparato. Eh, sí. Oiga, pregunto por el señor Hoyas, de nombre Philip. Eh, sí, un minuto. Voy a ver. Philip Hoyas. Philip Hoyas. Venga, chicos. No hay ningún Philip Hoyas por aquí. Que yo sepa uno. ¡Eres tú otra vez! ¡Escúchame! Como te coja voy a utilizar tu cabeza de cubo y voy a pintar mi casa con tu cerebro. Oiga, quisiera hablar con la señora Chondo. De nombre... Estoica. Estoica. Estoica, Chondo. Un segundo. Estoica, Chondo. Estoica, Chondo. Vamos, señora. Creo que esto va por usted. Estoica, Chondo. Espere, voy a preguntar. Un tío besuconazo. Preguntan por un tío besuconazo. No hay nadie que sea un tío besuconazo. Nada que no eres tú exigente. Telegrama para me das un besito. Para me das un besito. A ver tú, el grandullón. Me das un besito. Macachis. Voy a clavarte un clavo donde la línea férrea Union se cruza con la Central Pacific. ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.